Que nosotros hemos pasado a la Fiscalía lo que estaba pasando en España, lo hemos notificado, pues notificado lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque estas mascarillas, muchas, se quisieron reembolsar o que se quisieron cobrar a los fondos europeos que se establecieron durante la pandemia. Es decir, querían que aquellos que habían comprado estas mascarillas pagando de más a una red de intermediarios vinculados... Yo cuando decían en caso de acuerdo, si alguien se piensa que un señor como este podría urdir una trama como la que se está descubriendo a raíz de las investigaciones policiales y judiciales, sinceramente, porque yo creo que es muy naif, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que además de hacer todo eso, además de pagar más de la cuenta, además de pagarlo a los suyos, además de robar probablemente dinero público o malversarlo, además querían que esto se pagara a través de Europa. Y eso, claro, ha habido partidas de esto que sí que se han pagado con fondos europeos. Y por lo tanto, esto ya no solo es un tema de haber robado dinero público español, sino además también querer robar o que eso se pagase, esa fiesta de la corrupción se pagase con dinero europeo. Y por lo tanto, hemos informado a la Fiscalía y la Fiscalía lo que está pidiendo es información para ver cómo se ha destinado el dinero europeo que tenía como objeto ayudar a los ciudadanos en plena pandemia y que algunos decidieron apropiárselo.